si no hola alex cómo estás hola hola buenas noches todo bien qué bueno bueno este pues es la clase ya número 12 sí pues la 12 en avanzar ya está en la que sigue como les ha parecido creo que vamos rápido creo que es demasiada información este la clase va a ser como que mixta vamos a hablar de distintas cosas vamos a seguir con el 819 les voy a platicar de un caso muy especial que también tuve descubrir y es que vamos a hablar sabiendo lo que estamos hablando de la proporción la obra de quien tuvo oportunidad aparte de distancia de revisar el documento de les envíe de la persona alguien lo revisó lo puse en el whatsapp según o no lo puse hola sí y alguien lo revisó no nadie lo leyó ya ven por eso mejor hago vídeos aunque la gente no lee bueno dice tú si lo leí cuéntanos sí yo sí lo leí este yo ya había bueno le había comentado que me parece bastante entendible porque es técnicamente lo que hemos visto en clase y también este dije le entiendo porque estoy tomando las clases pero pienso que si fuera una completa extraña o ajena a este tipo de temas realmente no hubiera entendido las fórmulas que estaban ahí plasmadas y este fue como un repaso general de todo lo que se ha visto en clase me quedé al al verlo ahí escrito replanteé otras ideas que creo que en su momento también le escribí por ahí sobre lo de este el camarada este euclides que fue que descubrió la proporcionable entonces todo eso y dije ah como si ya lo se ven los nativos entonces no lo inventó no lo inventó euclides fueron los nativos los que ocurre no como le llamaban antes ellos a lo mejor no se llamaba proporcionable a lo mejor tenía en otro nombre y también algo que que traigo esto como que en la cabeza y que se me olvidó mencionárselo es que también usted nos platicaba en su en su artículo que de que por ejemplo venus tienes desde el 2004 que anda que pasó por atrás pero que cada 20 años volverá a pasar por atrás o sea el próximo año venus va a andar detrás del sol y eso que significa místicamente esotéricamente que significa y eso me quedé pensando así como que algo va a pasar se acerca la oscuridad bueno no sé y lo traigo y si no mencionarlo pero lo traigo ahí la verdad lo traigo desde el domingo como y qué va a pasar y qué va a pasar y qué va a pasar y bueno que a preguntarles usted qué opina o ustedes qué opinan si también ya saben eso o sea que nos espera nos espera no tenemos idea ahorita estamos observando y bueno ahí podríamos echar tener una charla muy muy sabrosa respecto a pues lo que sabemos ahora de cuántica no desde de cómo la intención el hecho de observar modifica lo observado a lo mejor ahora que tú y yo ya conocemos esto y estemos esperando eso podemos interactuar y afectar el resultado y si hay una masa crítica grande creo que es hasta de un 10 por ciento y ya se puede modificar un resultado que también es porque creo que yo de lo que pasó en la en la conquista no el hecho de que todos estemos conscientes y que nuestras conciencias de alguna manera puedan interactuar con ese con ese desenlace creo que también es algo que podríamos probar pero no estamos preparados todavía para para entender esa parte no creo que los que estemos en esta clase podemos modificar el resultado todavía de un evento como de ese tamaño o entenderlo pero ahorita pues es observarlo acuérdense que ahorita estamos redescubriendo estamos quitando el polvo de todo eso que quedó oculto y muchas cosas nuevas que estamos redes yo no estoy seguro si si los antiguos aunque no haya quedado en fuentes pero hayan sabido del ciclo de 871 días no seguramente sí pero no quedó en fuentes entonces pues para nosotros es un redescubrimiento dime edi me escuchan ahí me escuchan ahí me escuchan ahí me escuchan ahí si quieres delay más bien más tienes feedback ya ok este hace como 3-4 clases comentaste que después de todo esto siguiendo un poco lo que dice el iset que has estado viendo o percibiendo o descubriendo algunas cosas que si no las platicarás y este del futuro este no salían nos salían nos puedes compartir algo no 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 puedo oye tienen que hacer la tarea si no no pudieron leer el documento tienen que hacer la tarea y menos en internet eso lo veremos ahí saben que a mí una vez me regañaron mis amigos mayas porque no sé si les comenté eso un día que estaba yo en Quetzaltenango en las montañas altas de Guatemala llegué con un amigo y le dije pues como nosotros lo manejamos aquí ¿no? ¿cuál es tu tonal? y empezamos a hablar como que como si fuera un horóscopo y no hombre me metieron una santa regañada me dijeron es que tú no puedes hablar de esto esto es absolutamente privado esto esto es una cuestión espiritual en la que no puedes estar jugando esto no es lúdico no puedes estar nada más diciéndole ay cuál es tu tonal y ay mire es que yo soy perra este soy así no dice este nosotros aquí en en Quetzaltenango los mayas actuales no lo manejan así realmente lo manejan con toda con toda la saliedad que es que lo que significa esto no nosotros como lo vemos de una forma divertida y lúdica y queremos verlo como en los periódicos sabes que los capricornios son así es que los agitarios son así realmente si este tiene que que tenemos que darle su seriedad al asunto ellos realmente viven viven con esto y es muy interesante como como una persona para curarse para sanarse no va al doctor sino se va a la montaña hace rituales habla con el agua habla con el viento habla con la montaña con el corazón del cielo con el corazón de la tierra pero creyéndolo no como nosotros que decimos pues va a experimentar no para ellos si es una vivencia una vivencia ellos lo creen y lo sienten este entonces pues es muy distinta nuestra convocación nosotros en méxico lo vemos lúdico y porque desafortunadamente como yo siempre se les he dicho yo no doy pronósticos ya no los doy porque ya lo entendí no voy no si ustedes recuerdan yo les dije yo no voy a hablar sin la parte mántica yo les voy a hablar solamente de la cuestión matemática de lo que ustedes puedan comprobar pero todo lo que tiene que ver con lo mántico no me meto no porque no quiera no porque no pueda sino porque tiene que ser con mucho respeto esa parte de lo que significa la parte espiritual no entonces creo que yo sé que hay mucha gente que lo hace como si fuera un horóscopo pero no ahora como ya ustedes todo lo que conocen y ven la implica todo lo que podría implicar este tipo de conocimiento pues realmente creo que sí tendríamos que tener mucho respeto al respecto no dime ceci y en ese sentido es también en relación a al tonal pobo algo en el sentido de que es algo que se va moviendo no como decían como como proponía como el tempo a la polis como no me acuerdo que es como la parte cuantitativa en la parte cualitativa entonces como un día siempre va a ser diferente al otro y como esto siempre se está moviendo pues como que estaría muy difícil no decir como así este día es bueno para porque hay muchas circunstancias que y como que afectan que todo digo que se puede que se puede no probablemente se pueda pronosticar este pero pues ya con con mucha experiencia sobre sobre el tema no observando cada día como como que cosas suceden en un uno simple y así este pero pienso que también tiene que ver que nos quedamos con con la parte bien individual y no vemos como colectivo no tal vez o como la big picture pero y yo creo que va con lo que hablábamos al principio con dice es que yo creo que si tenemos que entender de que para que podamos de alguna manera que sucedan las cosas si se va moviendo llega el momento propicio o en las condiciones más adecuadas de acuerdo al tonal y al ciclo pero también entonces viene la otra parte de la conciencia de realmente provocar que pase así están todas las condiciones pero si uno no está contiene consciente a lo mejor no pasa entonces yo creo que si es esta mezcla no entre lo que sí son estas condiciones adecuadas pero estar conscientes y una masa crítica para poder bajar y que realmente se se solidifique por así decirlo entre comillas no sino que realmente aparezca al menos es lo que yo creo que puede pasar no es una cuestión en que nosotros debemos de comprender mejor desafortunadamente pues no 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 tenemos todo el conocimiento lo estamos recreando lo estamos poniendo a crear en estas herramientas que estamos aprendiendo en estas clases pero pues es bastante interesante de hecho les voy a platicar el caso ustedes han oído hablar lo que es saben lo que es un plactuani han escuchado la palabra no quien me dice que es un plactuani este mal entendido como emperador gobernante pero es el que el que lleva la voz de de los que es el el que habla en en este en la voz de todos los demás sí claro este en náhuatl es la terminación ni es aquel que la actúa y estoa viene de del verbo para decir la es algo aquel que tiene la palabra y dice algo eso es lo que es el plactuani este y estoa es el verbo y ese es el la forma como se reconocía por ejemplo a motocuzoma a cuitláhuac a este no sé quién más con temo a huichili huichima y popoca y en dentro de la historia de los mexicas hubo una que es de familia real así como lo existieron vamos a hacer esta analogía como lo existió en el en el viejo continente en europa lo que era este las casas reales este de las familias borbón o de los este asburgo y todos ellos también aquí en méxico una cierta en una cierta analogía y estas eran las las pues una casa real entre comillas no una casa real que fue inaugurada por el primer plactuani este de tener que fue a cama pichli y vamos a seguir un poquito con el 819 les voy a compartir una una este pues algún dato a mí me pareció muy revelador muy interesante también tengo un segundito me dicen si están viendo a mi pantalla por favor que me encontrarla alguno de ustedes ha escuchado hablar de don luis santa maría sipaxi aunque vamos a platicar sobre este señor en un segundito voy a reproducir mi diapositiva me dicen por favor cuando ya puedan ver en un segundo tú el ex tampoco ha escuchado hablar de sipaxi no no ahora sí no no es muy conocido de hecho es muy poco conocido resulta todo mundo creemos todo mundo creemos esto fue una una exposición que dio el 14 de julio del año pasado todo mundo creemos que el último tlactuani fue coctemo nos dicen que montezuma y después lo sucedió cuitláhuac en su hermano al morito este montezuma lo sucede su hermano cuitláhuac cuitláhuac muere de viruelas 80 días después de que tiene el poder y el último el que le entrega el poder la ciudad a tener citan es kouké el último tlactuán pero eso no es verdad eso es hasta los más conocidos hubo otros después después de que cae tlactuán se instaura este el poder hispano hay un lapso que le llaman los cuautlatoque que son como gobernadores pero sin ser tlactuánis y después viene otra vez el restablecimiento de los tlactuánis y el último de ellos el último de los de los de estos tlactuánis ya con un bajo el dominio hispano fue justamente este señor don luis de santa maría cipaxi no les da este algún tipo de de simbolismo el nombre de cipaxi que viene de cipactli no se les hace muy simbólico así como que justamente el último tlactuánis llevar este nombre bueno yo creo que ustedes ya van entendiendo este todo este asunto de lo que es el simbolismo del calendario resulta entonces chicos denme aquí un segundo conocen a la doctora este maría castañada de la paz ¿haben oído hablar de ella? bueno maría castañada de la paz es una este excelente investigadora y ella este hace un estudio de este cuate de de cipaxi porque se dio cuenta de que chimalpain 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 es uno de los pues muy solicitados a la hora de estar estudiando las fuentes de aguac y chimalpain ahí dice que con este señor se acaba la casa real de tenoshita les voy a poner este video por favor déjenme déjenme saber si si lo escuchan bien tengo un segundo con el tema de la casa real de tenoshita que despertó a mí mucha curiosidad o sea el motivo porque yo empiezo también a trabajar este asunto es cuando leo en las fuentes de los cronistas concretamente chimalpain y también en testomoc cuando hacen ellos de don luis de santa maría cipax mencionan que con él finalizaba el gobierno de los tazopititin mexicas tenoshkas los verdaderos nobles tenoshkas entonces yo quise saber dije tienes decir que en los trabajos de otros investigadores no encontré información acerca de él y quise saber también qué es lo que había pasado en la tazopitlán de entonces para que estos cronistas dijeran que con él se acababa pues una se acababa una casa real o no es el fin del gobierno de una casa real que se había inaugurado con Akamapishli poco después de 1325 bueno pues esta doctora es de las personas que más saben sobre la casa real de tenoshita y ella pues le llamó mucho la atención quién es este señor cipaxi o sea por qué porque dicen que esa casa real que empezó en 1325 que se fue sucediendo con todos los tlactuanes termina precisamente con él esa casa real ahí culmina ahí termina digamos este linaje esa sangre real culmina con él ya ha entrado los castellanos aquí en lo que es hoy México entonces este es uno de sus glifos onomásticos dime Edi ¿de qué año estamos hablando? ahorita lo vamos a poner ¿cuándo que tiene Svidlán? 1521 1521 bueno pues este es este el glifo onomástico de lo que sería este último tlactuani es muy característico reconocer un tlactuani porque tiene la shiwitzoli es esta la diadema real y es de color turquesa todos los que ustedes vean vestidos de turquesa y que tienen la shiwitzoli son tlactuanes no todos no todos los gobernantes podían tener este tipo de de pues de de condecoración o sea de tener de ostentar esta shiwitzoli esto es lo que significa entonces que son tlactuani además de que tienen el respaldo están sobre una estera aquí sería y el respaldo de como si fuera pues un trono ¿no? una silla en donde están estos tlactuanes porque hubo otros después de que cae Cuauhtémoc como se los dije vienen lo que serían gobernadores o jueces gobernadores pero no tenían primero sangre real no venían de la cadena de descendientes de Acamapichli ni tampoco tenían el título de tlactuani sino de Cuauhtlatoques o de jueces gobernadores en una forma de entenderlo ¿no? vamos a hacer un breve repaso este sería entonces el onomástico el glifo de este señor Zipak aquí lo podemos ver aquí está precisamente lo que sería un Zipak dime José Luis me surge la duda de Tecuispo la última que se tiene registro después de Cuauhtémoc es Tecuispo una hija de no te cuento entonces ella es la última que incluso ella va hasta España sí pero no es ella nunca fue tlactuani ella era hija de un tlactuani pero ella nunca fue tlactuani tuvo encomiendas fue encomendera de hecho tuvo la encomienda más grande que se tuvo en esa época pero nunca fue tlactuani ¿sí? José Luis sí te mostré ok bien vamos a hacer un repaso entonces de esos tlactuanis el primero este que inaugura justamente la la casa real ¿sí ven mi pantalla y mi mouse? el primero es este aquí quien lo reconoce se llama Akamapichli que podemos ver aquí este es el primer tlactuani de lo que fue por ahí como dijo la doctora Castañeda de la Paz por ahí de 1325 este es cuando ya se funda la ciudad de Tenochtitlán y es el primer tlactuani lo vemos aquí con su shiwitzoli lo vemos con su túnica o su huipil turquesa y eso significa pues de que sí era pues la más alta jerarquía un tlactuani después le sucede a él que él es aquí lo podemos ver después a él le sucede Chimalpopoca aquí vemos su escudo de Chimali y Popoca que significa humear su escudo humeante Chimalpopoca después viene aquí Itzcoa y es cuando finalmente los mexicas se liberan del yugo de Azcapotzalco y es cuando ya de alguna manera ya tienen preponderancia política militar por ahí de mil cuatrocientos veintisiete por ahí de cinco y veintiocho este para dar un contexto a lo que me decía Seri después de esto ya viene Motecusoma este es Ilguicamina el primer este Motecusoma aquí podemos ver el flechador del cielo esta es la la banda celeste y aquí vemos una flecha de alguna manera su su signo nomástico después tenemos aquí a Shayakat que también está de este lado está Tizok este vemos aquí a Winsok y finalmente Motecusoma Motecusoma Shokoyotzin que es uno de los más este conocidos ¿no? porque sabemos que es el que recibe le toca bailar con la más fea pues le tocó recibir a Cortés ¿no? a Motecusoma ya estamos hablando de mil quinientos diecinueve de mil trescientos veinticinco a mil quinientos diecinueve por aquí bueno Motecusoma es elegido por ahí de mil quinientos uno mil quinientos dos y después tenemos aquí a Cuitlahua Cuitlahuatzin que cuando muere Motecusoma este es ascendido al poder Cuitlahua muere Cuitlahua como ya lo hemos visto ochenta días después de haber tomado el poder y finalmente el último el último de los de los Tlahtuanis conocidos es justamente Cuauhtémoc Cuauhtémoc es al que le toca entregar la ciudad en mil quinientos veintiuno allá a lo que sería entonces Hernán Cortés y los aliados nativos alguna pregunta alguna duda hasta aquí comentario ¿lo sabían todos estos Tlahtuanis? ¿habían oído hablar de ellos? ¿sí? algunos ¿no? son conocidos Itzcoat Cuauhtémoc Cachayaca Tupahuizo bueno todos todos estos son sus sus onomásticos pero fíjense que hay uno no sé si notan todo lo que les dije todos estos están aquí pero el de Motecusoma Shokoyotzin este esto no significa Shokoyotzin porque esta es la Shukwitsoli este no tiene no tiene un símbolo onomástico como los demás si lo tiene pues pero no es su nombre es algo bastante raro como que el último Shokot Shokot significa este fruto pero no es cualquier fruto sino el último fruto entonces a lo mejor de alguna manera ya estaba predestinado a su nombre decir este es el último de los Tlaxoanis al que le va a tocar entregar todo esa es una mera especulación mía pero se los quería compartir porque estamos hablando de mucho del simbolismo que se puede tener entonces les es entregar a la ciudad de Tenochtitlán a los a los hispanos y sus aliados y después de un rato de acomodo en lo que en lo que se está instalando un nuevo poder en lo que Cortés todavía depende de de algunos nobles para poder controlar al pueblo y empieza a negociar con ellos y se establece un tipo distinto de gobierno que serían entonces lo que son los cuautlatoque aquí ya vemos este edi aquí tenemos después caen en 1521 y el primer cuautlatoque si ven ya no están vestidos de turquesa los ven estos ya están vestidos de distinta forma no tienen la chihuizual y turquesa porque primero no tienen sangre real y segundo no son tlactuanis es decir no ostentan todo ese nivel de poder sino simplemente son como gobernadores como como ayudantes de los españoles para poder seguir gobernando a la gente el primero que podemos ver que entonces fue Tlacotzin de 1525 a 1526 muere y después le sucede a Andrés de Tapia Motel de 1526 a 1531 después podemos ver de 1531 a 1536 Pablo Xochiquetzin estos entonces no eran tlactuanis sino eran cuautlatoques algún comentario hasta aquí ven que bonito se pueden ver como esta diferencia de interpretar los colores esa parte simbólica podemos darnos cuenta entonces de que no eran tlactuanis lo ven les parece interesante algún comentario hasta aquí ya estamos hablando de en 1525 se establece el primer cuautlatoque que no tlactuanis hasta 1536 que es cuando están este tipo de gobiernos hola Erick ¿cómo estás? tenemos mucho que no te veíamos por acá mucho no dos semanas ¿no? bueno pues ya son dos semanas hasta dos semanas tuvimos clase ¿qué tal? ¿cómo estás? mucho gusto bienvenido dime Lissette ¿cuál sería la la definición de guau? guau viene de águila que habla entonces esas personas podrían ser como los que miran porque la guau mira o los que hablan los que hablan como águila aquí hasta se ve si ves mi pantalla aquí está el águila aquí está la pantalla guau 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 es este águila pues aquí están sus este su como es el que habla como el águila pero no es un blacktone no es aquel que tiene la palabra ¿no? si este Kivas levantó la mano Edith como nos explica no son de sangre real no pero este como eran elegidos eran del pueblo venían o ya había una mezcla allí de sí pues ven los nombres Juan Velázquez Andrés de Tape Motel Schultz allí eran bautizados y pues los españoles los ponían a su conveniencia conveniencia para poder ayudar pero no tenían no venían de la sangre del del linaje como ya vimos desde creo que alguien ya apagamos su micrófono no sé si Ken si también tengas abierto tu micrófono la verdad este como ya lo vimos aquí todos estos de aquí si son parientes eran hijos eran hermanos por ejemplo estos tres eran hermanos este lo que fue a Shayakat este Tizok y a Wizok estos tres eran hermanos o sea no necesariamente era de padre a hijo como en como en Europa sino podía pasar el poder de un hermano a otro y de ese hermano a otro como en este caso estos tres que eran hermanos y este era el primo ¿no? de ellos entonces los cuautlatoque pues si son algo distinto pero a mí me gusta mucho como se pueden ver los códices y se puede ver absolutamente esta distinción si están sentados sobre un sobre un trono si están de alguna manera tienen su este su 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 como se llama su diadema pero no es la Shiu que Shiu viene de turquesa no es la 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 diadema turquesa dime es que incluso ya hasta se ve un un poco el codice ya de como hoy conocemos la historia cristiana ¿no? ya yo cuando los vi cuando cuando presentaste la diapositiva si fue de que ya parece que estoy viendo a un a un papa o sea un sacerdote ya hasta los colores el en su posición en como están o sea por eso también la pregunta de y cómo eran elegidos o quién porque o sea fue como un Juan Velázquez Tlacoczin sí pero Juan Velázquez o sea es un nombre colonizado es un nombre español ¿no? y Tlacoczin pues es un nombre obviamente de Adoracán ¿no? y quizás fue esa conveniencia de decir bueno si le ponemos el que dice el de acá pues igual y lo van a aceptar mejor ¿no? que que se quede solamente Juan Velázquez pero ya toda su imagen o sea hasta sus hasta los colores parecen de un monje ¿no? del color café pero cuando dijiste lo del águila entonces también podía haber esa relación con el águila ¿no? de alguna forma el convencimiento hacia nuestros ancestros sí obviamente ya es un ya es una mezcla aquí estamos hablando de que es una una cuestión híbrida ¿no? entre lo cristiano el gobierno español pero al mismo tiempo necesita todavía de esas personas de prestigio para que ayuden a controlar al pueblo entonces ahí hay una negociación hay ese periodo entre 1525 como lo podemos saber aquí y 1536 pero ya en 1536 este finalmente llega el primer virrey el primer virrey de la nueva España que fue este Diego de Mendoza y él muy inteligentemente ya lo que hace es que ya elimina la figura de los cuauclatoque y vuelva a instaurar la figura de lo que es el tlactuani el primer tlactuani es un cuate que se llamaba Paninsin aquí Pantli aquí lo veremos como acuérdense que utilizaban ideogramas para de una manera fonética Paninsin y aquí vemos justamente a don Antonio de Mendoza el rey virrey es 1526 o 1536 1536 ok es que decía 26 ah bueno perdón este no acuérdate 1525 es cuando se instaura el primero y de ahí más o menos son unos 10 años 11 años 1525 es cuando vimos me regreso un poco aquí 1525 a 1536 ya viste ok entonces ya llega el primer virrey que es don Antonio de Mendoza aquí lo vemos aquí lo vemos y entonces ya encuentra este lo que sería pues a este a este señor Paninsin y pues ya lo instauran no como ya un cuate a toque sino ya como un este Tlahtuani porque ya este señor Paninsin ya tenía también era descendiente y tenía el linaje venía de la sangre real aquí déjenme mostrarles una una lámina aquí tenemos a se acuerdan de los hermanos que les dije Ashayakat Tizok y Aguisot que estos habían sido Tlahtuanis este entonces Paninsin es del linaje acá de Ashayakat muere y después también ya lo sucede Cristóbal de Guzmán Sesetzin estamos hablando ya de 1562 y también ellos tienen otros otros primos pero todos mueren todos van muriendo y finalmente a partir de 1563 es que sube al poder este Diego Don Luis de Santa María Sipaxin por ahí de 1563 a 1565 aquí son 63 64 son 3 años este simbolito que ven por aquí me alcanzan a ver en mi pantalla y en mi mouse esto es lo que se ya un ideograma del que significa año esto es ya como los como los españoles lo fueron identificando a esta parte de aquí del año se acuerdan que el año cuando lo vemos en los códices es como un compás se acuerdan que lo hemos visto el shiwi bueno pues aquí ya se estaba manejando de esta forma pero todavía siendo como un una cuestión de turquesa entonces este pues esto ya vuelve a ser otra vez de la sangre real cuando se inaugura con Diego Paninsin en 1536 aquí lo podemos ver Cristóbal de Guzmán Sesetzin que fue el que lo sucedió y finalmente que él estuvo de 1554 a 1562 y este y en el 63 1563 es cuando se instaura don Luis Santa María Sipaxi y con este señor termina la sangre real inaugurada por Acama Pichli o sea digamos lo que la sangre o la familia real empezó con Acama Pichli y terminó con Sipaxi ¿sí? entonces esto es poco esta es una historia poco conocida porque nos han dicho que nada más llega hasta Cuauhtémoc y ya pero no la sangre todavía una continuación de Tlaxoanis hasta lo que fue entonces este cuate Diego Santa María este perdón don Luis de Santa María Sipaxi ¿algún comentario dudas hasta aquí? ¿Miselle? Ah sí mi pregunta es ¿por qué este el Virrey Antonio hizo el cambio de los Cuau a nuevamente a los Tlax? Pues yo creo que era más inteligente Sí verdad yo pienso que a lo mejor como que el cambio de moda y todo eso no les gustó o no funcionó y por eso lo cambiaron para que fuera más listoso o más aceptado evidentemente Vamos a retomar tu pregunta después de que acabemos esta exposición y me vas a decidir si era destino o si era o fue política ¿vale? Pero retomamos tu pregunta no se los estoy contando nada más porque ahí vamos a ver quién era este Sipaxi no esto tiene que ver con lo que venimos estudiando Dime ¿Y va a haber relación numérica cronontológica con todos ellos? Ah desafortunadamente no tenemos las fechas de nacimiento de todos ellos desafortunadamente pero sería muy bueno pero no no tenemos en qué fechas nacieron ojalá las tuviéramos porque estoy seguro que sí las hallaríamos pero no tenemos sus fechas de nacimientos como para poder encontrar esta relación pero vamos a encontrar una relación que yo creo que les va a parecer bastante interesante ¿Alguna otra duda Ceci? Eric No ¿No? Bien ¿Se dieron cuenta? ¿Recuerdan lo que dijo la doctora Castañeda de la Paz? Dice que estos textos los encontró en Chimalpáin que con él había Chimalpáin este que con con este cuate había terminado la Casa Real yo me fui a buscar los textos originales de Chimalpáin y y los se los he puesto ahora para que ustedes los vean esos son fragmentos del Códice Chimalpáin que está escrito en Náhuatl este aquí está en 1563 aquí va poniendo los años ¿Se acuerdan que duró tres años ¿No? De 1563 a 1565 ¿Se acuerdan que lo vimos en el Códice anterior? Que les dije que estaban los tres las tres bolitas de los chíhuiz que eran los años aquí si alguno de ustedes entiende algo de Náhuatl dice que en el año seis acatl seis acatl chíhuiz aquí fue cuando el 30 esto está ya en números números romanos el 30 del mes de septiembre del mes de septiembre fue cuando don Luis de Santa María Nanasipatzin Tlahtuani ni Moshu o sea se hizo Tlahtuani en Tenochtitl ¿Sí? aquí ya tenemos una fecha es lo bueno que ya habían aprendido a escribir algo de castellano y lo escribían digo perdón algo en Náhuatl en caracteres greco-latinos y pues ya podemos tener estas fechas ¿No? y entonces ya yo ya tengo una fecha completa ustedes saben que para poder empezar a hacer todos estos estudios necesitamos la fecha completa ¿No? 30 de septiembre ¿De qué año? de 1563 es cuando instauran al último Tlahtuani de Tenochtitl el último de la sangre real apúntenlo por ahí 30 de septiembre de 1563 y más adelante el mismo Chiquicodice Chimalpain nos dice que en el en el año en el Shiuit ¿Se alcanza a leer mi pantalla? ¿Acá? Aquí aquí estaba lo del 6 ACAT 6 ACAT Shiuit aquí ¿Sí? En el en el año 6 caña no no vemos tu cursor ¿No? ¿No se ve? Ahí lo estoy moviendo Sí, yo sí lo veo Sí, sí se ve el cursor Si lo mueve sí Sí, sí Bueno Yo creo que no lo mueva pero luego se pierde solo la ilusión óptica de ¿Dónde está Wally? Bueno aquí como se los decía está el 30 aquí en en este numeración romana 30 Mani Metzli septiembre el 30 del mes ya habían dicho que luna significaba mes de septiembre esto eso no eso no es una cuestión antigua esto es hasta que llegaron los españoles empezaron a decir el mes le al mes entonces 30 de septiembre de 1563 es cuando don Luis de Santa María Nana Silpaxin Tlahtuani Mochiu Tenochtitlan se hizo Mochiu reflexivo se hizo Tlahtuani en Tenochtitlan ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Y más adelante el mismo Chimalpain aquí pero ya en 1565 en el en el año en el Chihuit 8 Cali dice que en el mes de septiembre el 27 ¿Sí lo alcanzan a leer? 27 de septiembre como Miquili Miqui Miqui Miquisli quiere decir que murió se murió en Tlacat el hombre don Luis de Santa María Nana Silpaxin y dice y aquí con ellos aquí dice cuando lo que decía la doctora que con ellos terminó los Tlahtocapipilsin de Tenochtitlan aquí es donde dice Chimalpain que aquí con él había terminado la sangre real inaugurada por Acamapichli como se los dije este es un dato poco conocido todos creemos que el último Tlahtoani fue Cuauhtémoc no el último Tlahtoani fue San Luis de Santa María Silpaxi ya con la influencia española ya negociando con el Virrey pero de alguna manera seguían siendo de la sangre real ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alcanzan a leer bien las fechas? ¿Qué hacemos con las fechas chicos? ¿Qué es lo que harían ustedes como investigadoras? Ver el cronosegmento Exacto vamos a ver cuánto tiempo duró entonces desde desde que lo instauran hasta que mueren ¿Ok? ¿Les parece algo viable? Vamos a ver cuánto duró en el poder el último Tlahtoani de George Stephen ¿Cuánto? Desde que lo instauran hasta el día que mueren ¿Quién hace el ejercicio chicos? Yo A ver ¿Ya tiene las fechas? Sí Del 30 de septiembre del 63 al 27 de diciembre del 65 No, no septiembre Ajá 30 de septiembre de 1563 Ajá ¿Qué? Primero veamos el tonal yo ya se los puse ¿Qué tonal es? Es 10 acá Sí De Cuetspalin Ajá Ok De nada Ok Y el 20 de Teotleco ¿No? 20 de Teotleco Ajá Sí ¿Y el otro? El 27 de diciembre de 1565 Ajá Tengo que 10 Malinali Ajá De la trecena Cali 9 Titl 9 de Titit Y del 8 Cali ¿No? Como lo vimos 8 Ajá ¿Están de acuerdo chicos? Ya lo calcularon en su en su Aztec Calendar ¿Qué es lo primero que notas aquí Alex? Que los dos son 10 ¿No? Es 10 Eso significa que entonces es divisible entre 13 entre uno y otro Ajá ¿Estamos de acuerdo? O sea la cantidad de días que van a ver de aquí a acá es divisible entre 13 Esa fue la primera pista que yo dije ¡Wow! Es tres cenas ¿Va? Y ahora entonces ¿Quién me hace favor de ver cuántos días hay entre una fecha y otra? 819 Exactamente ¿Cómo explicamos Lisset? Ahora viene tu tu ahora viene tu este a colación tu tu pregunta ¿Por qué lo escogieron a él? ¿Por qué el Virrey de Mendoza escoge a este cuate? ¿Por qué lo instaura ese día? ¿Y por qué este cuate el último Tlachtuani de Tenochtitlán con el que se termina la sangre real inaugurada como una cama Pichli su mandato reinado siempre entre comillas su su periodo de gobernar no porque lo quitaran él sino porque muere lo instauran conscientemente el Virrey de Mendoza un día pero el día que muere no es de que lo hayan dicho ¡Ay! Renuncia y ya te vas ya cumpliste estos 819 días no si no es el día que muere ¿Cómo explicamos que el último Tlachtuani de Tenochtitlán con el que se termina la sangre real de 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 todos los 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 de todos los gobernantes de todos los Tlachtuanis justamente haya concluido en 819 días ¿Cómo lo explicamos? Dime ¿Quién levantó la mano? ¿Quién sí? Pero o sea eso lo sabemos solamente por el códice que que dijo la doctora ¿verdad? O sea por el que encontró ella solamente sabemos eso por eso porque hay o hay alguna otra fuente de información que avale esto o solamente eso porque ahí es donde dicen que se murió un 27 de diciembre de 1565 pero ¿y qué tal si no se murió? O sea ¿qué tal si hay otro escrito y que dice que no se murió? O sea ¿lo quitaron? O que no se ha encontrado en el o no o de entonces es el único es acuérdate que para esa época como bien si te acuerdas si pusiste atención en el video hay muy poca información de este sí muy poca pero la que hay dice cuándo lo instauraron y cuándo murió ok sí a menos de que de que alguien haya mentido pero pues para ese entonces pues no o sea lo pero aquí lo importante no es eso que en sí lo importante es ver los 819 días ¿cómo lo explican ustedes en base a lo que ustedes ya saben del 819 Ceci? No tengo idea o sea no es que no me o sea es que evidentemente ya ay no sé es que cómo pueden o sea cómo pueden pronosticar una muerte o sea ¿no? pues no es que esto nos obliga a pensar muchas cosas lo instauraron a él porque ese era su destino y ya estaba sabían cuándo iba a morir y eran 819 días o sea ¿por qué lo escogen a él para ser el último Tlaxoani que además se llama Cipaxin de Cipaxin y este y no es que se haya suicidado hey ya mañana cumplo 819 días ¿no? denme sin abrio para echármelo aquí un cóctel con 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 algo ¿no? ¿quién levantó la mano? dime es que es justamente eso es a lo que me refería o sea es que ¿cómo es posible? o sea si si esto es así si esto fue así entonces ¿en dónde estamos parados? o sea ¿qué es lo que se está descubriendo? ¿qué es lo que se está desempolvando? o sea podríamos si pensando ¿no? haciendo un estudio rápido de todo esto o sea que se imaginan que realmente supieran hay que ponerlo para lograrlos convencer y ver que están que vean que estamos de su lado y todo porque se va a morir cumpliendo el ciclo de 819 días y entonces ya ahí se va a acabar todo o sea si esto fue así o sea ¿en dónde estamos nosotros parados? ¿qué qué 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 nos falta por descubrir no? o sea ¿cuándo vamos a morir? o sea es algo demasiado grande es algo que ni siquiera necesitamos listos para entenderlo para comprenderlo o para aceptarlo tan siquiera ¿no? sí podemos especular un montón de respuestas a esto y por eso es que yo quería mostrárselos porque aquí estamos viendo una cuestión práctica de ese 819 yo ya les conté de lo que es mi vida ya se los mostré de mis hijos 819 días entre entre mi nacimiento de mi hija y mi hijo 819 días a la mitad está de mi otro hijo este no sé si les dije pero también creo que si les conté de de nacimiento de mi madre de la fecha de nacimiento de mi madre del cumpleaños de mi madre a la muerte de mi padre o sea es una muerte son 260 días o sea son cosas así bien 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 extrañas ¿no? no sé si si se los conté en una de las clases si lo vimos entonces este tipo de cosas son como lo vemos en la forma práctica en la forma práctica para qué sirven esos ciclos o sea qué es lo que ellos estaban viendo se acuerdan que queda acotado este ciclo de 819 días en Monte Albán por eso porque así de 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 importante es este ciclo que puede probablemente predecir estas cosas ¿no? por eso es que invirtieron esa energía en Monte Albán le quitan toda la tierra lo aplanan se imaginan lo que significa hacer eso aplanar un cerro en esa época sin maquinaria y todavía subir las piedras para construir todo todo ese ese este esa esa ciudad bueno no es una ciudad sino es geoherramientas calendáricas para este poder vincularse con el todo ¿no? entonces estamos hablando de una una tecnología que pues bastante interesante ¿es eso? o no lo sabían y así tenía que pasar y así estaba escrito ¿no? y así tiene que pasar ¿no? ¿por cuáles se inclinan ustedes? ¿lo pusieron conscientemente porque esto iba a pasar? o pues simplemente el destino dime José Luis sí este le comentaba alguna vez que estando con el Tata Tuno el Tata Tuno que es el man de los quichés él hablaba de bueno que la realidad dura aproximadamente de 3 a 5 segundos es la la realidad y cuando nos empezó a platicar de la de la voluntad que nuestro libre arbitrio o albedrío pues solamente es el 1% que todo ya está destinado entonces él decía ustedes tenían que llegar acá y yo les tenía que decir esto yo recuerdo que le dije no, no estoy de acuerdo como que somos títeres y él se rió y me dijo no, no somos títeres tenemos el 1% para decidir y yo no estaba de acuerdo al caminar me voy dando cuenta que hay muchas cosas que por más que le hagas se tienen que dar se tienen que dar y entonces vamos entendiendo esos ciclos de los que nos van hablando los abuelitos esos ciclos que son espirales y ahorita con lo que usted nos comparte pues nos queda muy claro que si efectivamente ni siquiera es el 3% como dicen algunos es el 1% y en ese 1% de nuestra decisión es como nos vamos moviendo porque no yo no alcanzo a creer que pongan a Sipatzin y a los 819 días se muera no creo que lo tengan previsto sin embargo los contadores de aquella de aquella época yo creo que si tienen una visión mucho muy diferente como bien lo dice usted temastián un concepto diferente del ser y justamente las cuentas los números como el señor Pitágoras habla de que todo en el universo es numérico y yo creo que ellos entienden esa parte numérica no sé hasta dónde en el sentido mántico se pueda hablar pero que me queda claro lo que lo que dicen los tichés del 1% que tenemos de nuestro libre arbitrio y aquí bueno pues me queda más que claro gracias José Luis digo está interesante esa parte yo no podría poner un porcentaje que tanto podemos tenemos de libre albedrío eso es algo que tendríamos que estar platicando después yo quería mostrarles estos ejemplos este ejemplo de seguir con el 819 días como si se puede aplicar a la vida se acuerdan que les dije en la clase pasada que el 819 estaba vinculado a Pakal estaba vinculado a los nacimientos y pues a esta parte de probablemente cuando caducamos al menos en el último Tlachtuani de Tenochtitlan pasó y es muy simbólico o sea no es cualquiera es con el que se acaba la casa real es algo muy pero muy simbólico el último nada más estuvo en el poder 819 días entonces estuvo es bastante interesante este bueno pues aquí después les puse otra lámina ya saben con su con su time and date se calculan estos 819 días pero esto ya lo hizo Alejandro y pues esta sería la conclusión ¿no? Acama Pistli el primer un primer Tlachtuani de Tenochtitlan y con el que se acaba la casa real aquí culminaría toda la sangre de este señor de Acama Pistli fueron 819 días sería muy interesante como dijo Eddie conocer la fecha de Acama Pistli ¿no? del nacimiento de Acama Pistli pero pues no la sabemos desafortunadamente entonces con ese fragmentito que disculpen ese fragmentito de la vida de este don Luis Santa María Sipaxin nos dice mucho sin hablar porque en ningún lado está eso pero nos dice muchísimo simplemente aplicando los conocimientos y el calendario y los números de cronométricos del calendario nos dice muchísimo de de lo que estaba pasando y nos y nos obliga pues a a ofrecer ciertas respuestas que si fue consciente o no fue consciente o sea no tenemos más de dos ¿no? fue consciente es implicaciones muchas grandes no consciente también tiene muchas implicaciones por cualquiera de las dos formas que lo veamos tiene implicaciones al respecto ontológicas ¿no? al respecto del ser bueno este sería entonces es lo de este cuate de de don Luis Santa María Sipaxin voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a ver una cuestión más de lo que es el 819 creo que Eddie había preguntado había preguntado respecto a la venta y el 819 voy a compartirles aquí una imagen algo rápido si se acuerdan de de la venta ¿dónde está la venta chicos? en Tabasco Chantalpa Tabasco exacto y es una ciudad pues obviamente muy antigua de las primeras ahí se encontró la primera reproducción de la serpiente emplumada ¿en la venta? no en Chalcín es en la venta de hecho la pieza está actualmente en un museo en Villahermosa Tabasco también llamado la venta ¿en la serpiente emplumada cuál es? a ver si la buscas y nos la compartes la piedra fue excavada por campesinos así que se perdió mucho del contexto arqueológico fue así como que muy este muy labrava y pues no se sabe ni siquiera de qué es la piedra si era un trono o qué era no se sabe qué es básicamente pero pues ahí está la piedra con la serpiente y las plumas bueno bastante interesante no se veía yo porque yo lo que recuerdo la última la más antigua es la de Chacalcingo si Olmeca pero ahí en Morelos pero bueno sería bueno que nos la compartieras bueno voy a compartirles esto son cinco láminas y yo creo que ya van a comprender muy sencillo ¿se acuerdan de la importancia de la venta? ¿por qué estaba fundada ahí en ese lugar? ¿se acuerdan? ¿quién me quién me dice? los 260 más los 105 automaciones sí exactamente porque es el único el único lugar en donde los pasos cenitales y el paso por el ADIR marcan esta relación 260-105 ¿no? tenemos aquí lo que es el 12 de mayo 31 de julio que serían los pasos del cenit para este 2023 12 de mayo 2023 31 de julio 2023 dentro de un mes va a pasar este el paso cenital ahí en la venta ¿ok? y los pasos por el ADIR ahí en ese en ese lugar ese fue el 28 de enero el cumpleaños de aquí y el 13 de noviembre de 2023 o sea cuando sea tu cumpleaños y acuérdate que es el paso por el ADIR en la venta esa noche pachangón esa noche ándale entonces se acuerdan que si medimos las cronodistancias que hay entre uno y otro aquí están los cuatro los cuatro momentos son los pasos cenitales de este lado aquí los ven si los ven los pasos cenitales y aquí están los pasos por el ADIR son estos cuatro eventos y entonces pues ya creo que esto no lo se los he mostrado tan claramente dime Eric regresa puedes regresar tan pronto a la diapositiva por favor ¿un andés? sí ahí está ¿dónde está el 28 de enero? ah ok solo quiero decir algo si refiere no la siguiente ¿esta? esa 28 de enero y 13 de noviembre 28 de enero mi cumpleaños 13 de noviembre el día que entré al convento wow ahí está está bastante interesante sí son las dos fechas que pasó el sol por el nariz sí wow está interesante ¿ya vieron? ¿cómo es calendario espacial? buen dato dime ¿quién es Kenzie? no yo también como comentario de lo anterior es que no estaba muy segura pero ya que lo revisé este bueno el de la fecha de cuando es elegido o sea Juan y este cuate ¿cómo se llama? este Juan no bueno don Luis eso don Luis aquí es el 30 de septiembre de 1563 cae en una veintena teotleco 20 teotleco ¿no? entonces yo sé que no te gusta hablar mucho de eso pero eso me hizo muy interesante porque justamente ayer este tuvimos una clase de ese tema justamente entonces ahorita que lo vi andaba media fresca la memoria todavía entonces este bueno el significado de esa veintena significa descenso de lo divino o pequeño o eno y en la veintena que cae el día de su muerte que es el 27 de diciembre de 1565 es titit titit con tracción detramiento exactamente pero estábamos acordándonos ahorita de que es muy curioso su códice ¿no? este imagen bueno no sé una imagen que hay ahí de 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 las veintenas la verdad es que no me acuerdo ahorita de su nombre del atado de años ¿no? ese atado de o cierre de ciclos había muchas muchas explicaciones ¿no? isotéricas este diferentes ¿no? pero me llama la atención porque porque hablaba de o sea esta veintena se refiere a eso a ese cierre de cosas a ese cierre a esa culminación de de ciclos ¿no? entonces no sé coincidencia no lo creo sí titit acuérdense que en la veintena titit es donde está el shiutonali es este el último día de la veintena titit está en shiutonali y es justamente donde termina el shiutonali ¿no? titit el ideograma titit es este una pata de venado con un lazo que lo tiene sosteniendo así ese sería a lo mejor el ideograma del que estabas hablando en la rueda de Bobán se puede ver así exactamente sí exactamente y recordábamos que en una de las clases nos hablaste de esas esa manita que está agarrando como la hierba sí en ese ideograma salía esa manita pero referente a ajá referente a titit a ese cierre entonces no sé me pareció algo curioso comentarlo de esa parte de de este lado de de esto que pues que se está descubriendo ¿no? sí bueno gracias por el comentario ¿alguien más quiere decir algo de estas? bueno creo que les estaba mencionando esta ¿no? ¿por qué es importante la división? ¿por qué es importante la venta ahí en Tabasco? pues porque divide justamente el ciclo de 365 días en 12 de cronosegmentos asimétricos del 12 de mayo de 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 ese 2023 al 28 de enero del 2024 son exactamente 260 días ¿no? que es de un paso por el cenit a uno por el nadir y lo mismo de este del otro paso del del cenit por el otro del nadir su complemento 105 días lo mismo del 28 de enero al 12 de mayo se conforma con los segmentos de 105 y del 13 de noviembre más 260 días llegamos al 31 de julio entonces pues ahí vemos que el calendario ya estaba desde la época este olmeca y ya tenían las matemáticas y tenían la astronomía para saber que eso estaba pasando dividieron cuando llega el sol al cenita cuando llega al nadir 260 105 para tener los 365 días del año esta para mí es una gran proeza bueno cómo se relaciona de alguna manera con con este con las demás ciudades la venta sabemos que es una de las más antiguas o si no es que el núcleo olmeca es lo más antiguo que esté al menos la arqueología y los los arqueólogos nos dicen después viene monte albán y después viene teotihuacan acuérdense que a teotihuacan lo ayudan a construir los apotecos entonces este tenemos la venta 2000 años antes de cristo tenemos a monte albán 500 años antes de cristo y tenemos teotihuacan en el año cero en el año uno empezando la la era cristiana en el momento que estaban haciendo jesús de nazaret nos dicen al menos la iglesia nos dice que se estaba empezando a construir teotihuacan que tampoco es este aleatorio porque se culminaba hay una gran era solar que después veremos bueno entonces pues ya nada más para concluir esta parte pues ya vimos son 260 días entre el paso del cenit al nadir y aquí están los otros 260 días entre otra vez entre el paso del nadir al cenit son sus contrarios pero chicos aquí viene lo más importante que esto es nada de lo que me hablaba me preguntó el y la vez pasada sobre el 819 cómo se vinculan estas tres ciudades la venta monte albán y teotihuacan a través del ciclo de 819 días vamos a verla pueden ver mi este mi mouse aquí pueden ver mi pantalla si este es un un fragmento del archivo que yo les mandé aquí está la ciudad de monte albán sus pasos cenitales 7 de mayo del 2021 4 de gozo del 2021 y el siguiente 7 de mayo del 2021 4 de gozo del 2021 acuérdense la parte de que está arriba son una vez 819 dos veces 819 tres veces 819 cuatro veces 819 y cinco veces 819 esto es hacia el futuro sumándolos y la parte de aquí abajo son este lo mismo uno dos tres o cuatro cinco veces 819 pero restándolos a esta fecha si están de acuerdo que eso ya lo vimos bueno de un 7 de mayo más 819 llegamos a un 4 de agosto que es justamente el paso cenital los dos pasos cenitales por eso es que sabemos que en monte albán entre sus pasos cenitales se acota el ciclo de 819 días ¿se acuerdan? eso ya lo hemos visto anteriormente dos veces 819 días nos lleva al 28 de enero y al 11 de noviembre el 28 de enero que es un paso del sol por el nadir en la vena ¿no? y aquí se acerca uno o dos días ¿ya vieron? tres veces 819 todavía se hace más se acerca más porque nos vuelve a mandar ahora no desde el primero de noviembre sino del 4 de agosto a otra vez al 28 de enero y al 12 de noviembre otra vez nadirales en la venta pero estamos hablando tres veces 819 cuatro veces 819 nos lleva a los pasos cenitales en Teotihuacan 24 de julio del 2030 y el 18 de mayo del 2012 esto para el futuro y para el pasado ¿estamos de acuerdo? este como ya les enseñé el archivo y cinco veces 819 se invierten 23 de julio y 19 de mayo esto es obviamente más uno y el menos uno ¿cómo podemos explicar que estas ciudades en todo este discurso se vinculen a través de 819 días? ¿de qué tamaño y de qué importancia es este ciclo de 819 días que estas tres grandes capitales se fundan en las latitudes necesarias para que entre sus pasos eritales y los pasos por el nadir se acoten los ciclos de 819 días ¿qué opinan? profe el 8 de febrero de 2019 ¿es un paso cenital? ¿cuál? no ¿qué es? estas son las fechas en las que se alinea el sol en el templo de las serpientes emplumadas en Teotihuacan y en Xochicalco el 8 de febrero de 2019 y el 2 de noviembre el 2 de noviembre no se los he enseñado pero son esas que bueno por la pregunta pero son las fechas en las que el sol se alinea en su eje de simetría o sea la ciudadela en Teotihuacan fue alineada fue orientada de tal forma para que el 2 de noviembre y el 9 de febrero salgan alineados el sol es que el 8 de febrero es el nacimiento de mi hija ah bueno pues es un día antes de esta línia ok este Eddie ¿qué opinas respecto tú que habías preguntado si se relacionaba la venta con el 819 si se relaciona la venta con el 819 con Monte Albán y con Teotihuacan ¿ya se fue? no aquí estoy es que me quedo sin palabras por la situación por el gran trabajo que hay y todo esto por toda la continuidad no es este es impresionante como aprendieron a leer el movimiento del universo y llevarlo y plasmarlo a las latitudes terrestres una cosa es observarlos y otra cosa plasmarlos con edificios con alineaciones con arquitectura a nivel terrestre es una trabajo una claridad de pensamiento y de objetivos y las tres ciudades ¿no? importantísimas que nos sostienen que son los baluartes ¿no? sí eso nos obliga que cuando vayamos a una zona arqueológica no nada más se llaman piedritas no ahora entienden por qué les digo que lo que quiero hacer de grande cuando yo sea grande lo que quiero hacer quiero ser guía de turistas en Monte Albán aquí ya estamos haciendo la solicitud de empleo bueno y ahí voy a ver con mi bastón dándoles bastonazos a los gringos ¿qué dijo? ¿qué pasó? no, no fui yo yo escuché el que quien habló ¿no? ¿no? ¿ya oigo voces? bueno este con esto cerramos pues parte de lo que llevo del 819 todavía estamos en investigación ustedes ya pueden tratar de seguirle con el 819 para ver qué encuentran por ahí ¿no? es bastante interesante ¿algún último comentario del 819? ceci te veo muy callada estoy pensando o de igual como me unó al compañero que este que es como si está muy está muy no la persona ya este está muy interesante toda esta información y lo que me resulta más interesante bueno siguiendo con el lío de pensamiento que traía es como uno o sea como el ser humano tiene esta capacidad o sea y con la simple observación entonces me quedé pensando como si si yo no estuviera pegada a mi teléfono probablemente si me pongo a ver el cielo pueda descubrir algo como este más ¿no? o cierto patroces que patrones está de la vida o sea uno ni siquiera está consciente de eso y aparte si me hace como bien interesante este concepto que decía al inicio de la clase como cuando se observa cambia ¿no? cuando algo es observado cambia justo estaba leyendo un libro o estaba escuchando más bien un audiolibro esta semana y hablaban de ese concepto que para mí es nuevo o sea yo nunca lo había escuchado y justo también en este discurso que traía este señor del libro decía como es que estaba intentando explicar Dios y bla 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 decía como que sí bueno todo el mundo habla como de así la este darwinismo como la evolución y todo esto este sin querer decir que hay como el Dios que bueno malo lo que sea ¿no? pero dices que él es matemático es ingeniero entonces dice que las probabilidades de que un evento ocurra son como infinitas entonces me quedé pensando como claro si es que esto sea totalmente random es o sea no hay tanto tiempo no hemos existido como humanidad tanto tiempo para el número de probabilidades o de chance que tendrían que haber existido para que esto sucediera entonces no es o sea como que si hay como algún orden no y que es cuestión de verlo o como decía también usted reaprenderlo o sea esto se me hace como en qué momento se perdió o sea en qué momento o sea qué pasó y eso es como que me quedó pensando en eso pues se perdió con la expansión de Europa cuando Europa se expande por el mundo y destruye todas las estructuras de conocimiento creadoras de conocimiento implanta su forma de pensar pues es donde primero extrae hay un extractivismo epistémico epistemológico lo absorben pero después lo destruyen y luego lo transforman y nos implantan su unipolar forma de ver la realidad eso fue lo que pasó primero destruyen internamente el epistemicidio de todas las mujeres con la quema de mujeres de brujas las mujeres eran las que guardaban la tradición las que guardaban la medicina eran códices vivientes aquí destruyeron códices quemaron códices en Europa quemaron a las mujeres después viene viene todo el saqueo y el de África también el pues mucha gente muerta y el secuestro de mucha gente porque secuestraron a la Argentina y la trajeron a América la trajeron después de que destruyeron en Haití en Puerto Rico en Dominicana destruyeron toda la población pues tuvieron que importar gente la secuestraron de África y la trajeron para acá y finalmente pues en las Américas obviamente sabemos que destruyen las estructuras de conocimiento en el Tahuandinsuyo lo que es en los dos polos civilizatorios que es Anáhuac y el Tahuandinsuyo es decir México y el Perú entonces se instala esta unipolar forma de entender la vida la ciencia la entendemos solamente actualmente que nos enseñan en las universidades ciencia de cinco países de hombres del pensamiento de cinco países Estados Unidos Inglaterra Alemania Francia y por ahí algún italiano todos y creemos que eso es la realidad y nos dicen que eso es historia universal y nos instalan su realidad pero sabemos que eso no es verdad es una importación solamente de soluciones del viejo continente que no nadamente son soluciones para nosotros o sea cada uno tuvo su propia forma de interpretar la realidad y cómo se relacionó con ellas pero en qué momento pues pasó cuando 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 le dicen lo que es de Dios es de Dios y lo del César al César o sea te vas por el lado espiritual y no te metas con lo material se separan y aquí todo estaba unido aquí teníamos arquitectura teníamos la arquitectura no estaba desligada de la religión ni de las matemáticas ni de los conceptos filosóficos ni de la astronomía pero en el viejo continente se separó todo lo que es de Dios o sea lo que es espiritual vete por un lado pero no te metas con lo que es la parte material religión y ciencia se separan pero después caminan 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 y como en el universo no hay líneas rectas se vuelven a encontrar cuando encuentran la física cuántica cuando la física cuántica viene y dice hey ¿qué crees? aquello que decían los chamanes tienen razón eso del pensamiento y del sentir también influye en la parte material y entonces voltean los físicos cuánticos y voltean a ver al chaman y a ver las religiones antiguas decir ups cuánta razón tenían entonces sí ya pasó todo ese esos 500 años de oscuridad y por eso es que también nosotros ahorita estamos aquí poniendo nuestro granito de enera para de alguna manera volver a resurgir esos conocimientos dime José Luis sí en las culturas madres las culturas antiguas la china habla de que un día un día completo de vamos a llamarle Dios es de 1150 años en el Ayurveda también se menciona de 1050 o mil y pico en los salmos de los de los este de los judíos también habla que un día de Dios es aproximadamente mil años entonces la el razonamiento es cuando Cautemoc está haciendo la la entrega que habla que inicia porque nuestro sol se está ocultando pero volverán a ser entonces el razonamiento es si son mil y tantos años o son mil años la noche entonces debía de ser de 500 años y si bien fue en 1520 1521 y le metemos esos 500 años o esos 10 10 fuegos nuevos del que no recuerdo el código pero habla de 10 de 10 fuegos nuevos de 10 10 todos nuevos son alrededor de 520 años cada 52 años entonces pues si estaríamos en este orden del por qué hasta ahorita empezamos a a tener tanto auge con estos esos 520 años o esos 10 todos nuevos de oscuridad de los que no te habla cuando se está entregando que nos titlan gracias por la palabra no lo escucho maestro no sé si o yo ya hasta les sí no lo escuché no es cierto este sí perdón no me da cuenta que tenía ya apagado mi micrófono gracias José Luis pero de todos vos querías comentar algo o querías decirme que tenía apagado mi micrófono no sí sí quería comentar algo este y bueno igual me salvo un poquito de bueno el tema es la cuenta no y esta información y lo que yo no entiendo y porque esto es mi primera es mi primer acercamiento a esta información o sea yo no sabía nada ni este o sea sabía que existía la pedra del sol pero hasta ahí y que estaba en el museo de antropología y ya o sea así de ignorante no pero bueno o sea por algo se empieza lo que no lo que se me hace como este como que no no encuentro el sentido es que usted yo veo las cuentas y veo este como si vamos a este calendar como coincide euros y partes de la venta de natal tiene relación porque los grupos de tradición no se han puesto de acuerdo con algo tan básico como o sea como la cuenta porque yo veo la revista de arqueología y saca un tonali del día que no tiene nada que ver y luego veo otros y otros que no tienen nada que ver entonces a mí como que me causa conflicto es que quieres el charlatán aquí o sea quien me está queriendo como ver la cara no ver la cara porque no se trata de ver la cara pero quien no está hablando con la verdad y entonces yo veo su cuenta maestro y digo no pues sí o sea es que otra cuenta no en mi cerebrito pienso que no checaría digo no me voy a meter a hacer otras cosas pero pero este pero es eso o sea yo creo que también hay como y a lo que voy es como que no hay esta unidad no o sea no hay consenso y de aceptar de que ok yo no estoy bien y esto está bien o sea es nada más ver las cosas tal cuáles son y entonces era como nada más como mi comentario de que o sea apenas tenemos estamos teniendo acceso o al menos yo a esta información y veo que hay miles de visiones y que cada quien quiere tener su verdad y a mí se me hace como que los números y como nos lo presenta de que es que ve el paso sanitario y ve el día y ya se da cuenta y te va a dar o sea entonces es como ese sentido un show mi comentario ay tienes razón y acabas de reflejar una guerra que no es de ahorita esta empezó desde el mismo siglo XVI cuando tenías a Motolinía y tenías a Fray Bernardino de Zagún peleándose es que no es un calendario es que si es un calendario es que este no hay bisiestas es que si hay bisiestas tiene 500 años esta guerra 500 años sí, sí es increíble pero bueno ellos lo entienden ya se los he dicho varias veces porque traían su bagaje sus categorías mentales de lo que conocían al entrar es como si nos pusiéramos ahorita nosotros a entender marciano ¿no? este y pero con lo que nosotros sabemos pero a lo mejor ellos ya están pensando en otras dimensiones en dimensiones distintas y no los comprenderíamos trataríamos de entenderlos a lo que nosotros conocemos eso fue lo que pasó no creo que haya sido nunca de mala leche este cuando para poder entender este este sistema sabemos que la información quedó absolutamente fragmentada yo no me veo por ejemplo a los investigadores decimonónicos este nosotros actualmente podemos hacer cálculos así de rápido ¿no? utilizando la computadora entramos a Estelar vemos pero imagínense ellos o sea ellos tenerlo que hacer a mano y ya se equivocaron un día imagínense y ni siquiera tienen con quien platicarlo porque nadie entiende estas cosas no me imagino a Leon y Gama o sea ¿qué tienen que hacer? o este Chavero todos ellos México a través de los SIF o sea nosotros ahorita podemos entrar y lo comprobamos como bien dice Ceci y lo podemos hacer y por eso ¿qué ha faltado? ahorita en este contexto voluntad porque hay muchos intereses ya atrás de de las cuentas calendáricas no pueden desdecirse hay muchos libros vendidos hay mucho prestigio este ya no se puede desdecir por eso es que yo cuando empiezo siempre un curso les digo olvídense de todo lo que saben sobre una cuenta calendárica porque esto no es una cuenta calendárica como la conocemos esto es otra cosa como lo hemos venido en el curso es espacial es temporal es ontológica tiene que se relacionan entre las ciudades es una red calendárica global bueno al menos al menos mesoamericana para no extenderme la parte global yo digo que sí todavía nos falta comprobarlo este pero es algo que apenas estamos quitando el polvo y y es una información fragmentada desafortunadamente pero una cosa como yo siempre se los digo a los que me preguntan sobre sobre cuál es la cuenta correcta les digo bien fácil prueba todas entiende sus sus mecanismos cada una desarraiga un mecanismo que si con bisiesto que si no con bisiesto que si les tiras unas horas que si reduplicas o sea cada uno cada uno matemáticamente son correctas matemáticamente pero no significa que fue lo que hacían los ancestros me explico entonces que haces tomo el tomo la propuesta de uno tomo la propuesta del otro tomo la propuesta del otro como ya lo sé manejar pues entonces ahora me voy a las fuentes a ver cuál de esas todas esas propuestas y esas ofertas que hay en el mercado calendárico atinan a lo que sucede en el cielo ¿por qué? porque el cielo no miente el cielo es predecible ¿sí me explico? entonces así de sencillo cuando yo vengo y les digo miren dónde estaba Venus dónde estaba el Sol dónde estaba el Paso Sanitar y es así de sencillo lo saben pero no hay voluntad para hacerlo y no va a haber voluntad para este tipo de cosas desafortunadamente ya hay hasta cuestiones políticas y de prestigio que no se pueden desdecir entonces pero hay otra cosa también chicos chicas el calendario no es para todos desafortunadamente el mecanismo cronontológico solamente para aquellos que le quieren poner voluntad energía y hasta recursos financieros porque no sale barato comprarse un códice no sale barato comprar los libros hay que invertir un montón de tiempo en leerlos aprender náhuatl aprender astronomía aprender arqueastronomía aprender matemáticas para poder entrar a este a este sistema entonces si puede espantar porque estamos estudiando una cosmovisión totalmente distinta pero creo que en estas 12 clases clases espero haber podido transmitir la pasión con la que uno puede meterse a estos temas a mí me da mucha pasión y espero poder tener ese esa inteligencia para transmitírselas y lo sorprendente que es este sistema cronontológico y cómo se puede aplicar hoy o cómo se puede aplicar en muchas cosas en cada quien de sus propias vidas entonces este ceci es una cuestión de voluntad nada más el querer hacerlo porque todos sabemos de hecho el próximo congreso el 11, 12 y 13 de agosto en la ciudad de México los invito voy a dar una ponencia donde voy a poner a tela de juicio todas las correlaciones con una una fecha que es innegable que nadie utiliza que yo descubrí hace como unos dos años que es justamente la fecha de la matanza de Toshkatt la matanza de Toshkatt hay un hay un un cuate un español que estuvo en México estuvo en la matanza y Cortés lo dejó ir a Cuba aún antes de que cayera Tenochtitl se llama Juan Álvarez Juan Álvarez lo interrogan en Cuba porque Diego de Velázquez Diego Velázquez de Cuellar quería reunir información contra Cortés porque lo había desobedecido él era su jefe entonces cuando se entera de que regresan este españoles de de México a Cuba lo va a interrogan oye cuéntame qué está pasando entonces lo interrogan y le y le toman todo el testimonio y le preguntan este sobre la matanza de Toshkatt y él da datos y hay un dato muy importante que ningún investigador hasta nosotros hasta la nueva calendárica ha tomado y es que este cuate dice la matanza ocurrió en un día miércoles con eso es suficiente para tener un dato de correlación porque entonces vas y dices a ver la del doctor la del la del maestro Mesa ¿cuándo dice que fue la matanza de Toshkatt la que la llega de acuerdo a su mecanismo la de Frank Díaz la de este el doctor Rafael Tena la de arqueología mexicana ¿cuándo dicen que fue? al probar los mecanismos te das cuenta que unas te dicen que fue un lunes que fue viernes que fue martes y la única la única que atina a decir miércoles es cuando no le agregas ni bisiestos ni tampoco le agregas estiramientos anuales como lo hace la tradición y eso es lo que les voy a presentar ese día yo ya he hecho algún programa al respecto pero voy a poner a pruebas todas las demás y les voy a decir chicos ¿por qué no les cae miércoles? y es un testigo que dijo que fue miércoles así de sencillo entonces pues sí ya hay avances al respecto pero también falta algún ¿alguien más que quiera comentar algo? dice yo tengo una duda de su clase pasada el día que la estaba viendo y bueno me di cuenta que hablaban mucho de Montialbán y que realmente tiene como que una importancia una influencia bien especial entonces mi pregunta es si usted ha hecho correlaciones entre Montialbán y Palenque Montialbán y Palenque es como si te das cuenta todo esto tiene que ver con lo que son los pasos sanitarios si te das cuenta Montialbán y Tica están en la misma latitud Palenque está uno o dos días arriba entonces no es gran diferencia si te vas hasta San Luis Potosí entonces sí hay distancia en días entonces debe ser algo muy parecido ¿sí? o sea todos los que están en la misma franja obviamente tienen la misma los mismos pasos sanitarios uno o dos días debe tener de diferencia ¿algo más? chicos ¿no? bueno les voy a compartir una pregunta tan rapidísima este lo de que tiene el calendario la piedra el sol esos que son como como triángulos es Venus es una representación ¿qué es? son rayos solares rayos solares sí Venus se encuentran del canto de la piedra ajá ahí es donde se ve ok pero esos esos triangulitos que salen así así son rayos solares sí rayos solares ok gracias ceci este no sé bueno como no desconozco muchas cosas de las fechas que usted dice y o sea todo lo que su cerebro tiene ya de información este hay yo y como para saber realmente este fuentes fiables eso es que quisiera yo buscar fuentes fiables libros que tuvieran las informaciones o las fechas correctas yo vi por ejemplo que doctor rock tiene una lista de me parece los que construyeron el sitio este como los recursos no y pero pues es que no sé dónde buscar y no sé si nos pudiera como compartir así de este los así como tipo los almecas para los domis o así como que nos ayude a a la base pues o la prehistoria o México bueno así como para que sigamos la misma línea pues para que no nos vayamos con otras fechas que no sé si me doy a entender que que no tienen nada que ver con esto que para mí es el fact que es como lo real no sé si nos podría como eventualmente eventualmente dar como recomendaciones de libros para como tener un poquito más de contexto porque porque realmente para mí esto es como bien nuevo y la neta de la primaria es como o sea no entonces y por favor en algún momento yo sé que está bien ocupado pues haciendo otras cosas pero si nos pudiera recomendar así algunos libros que dicen que diga no esto es como que ok si quieren armar su biblioteca bien esto por esto deberían empezar o esto es como must que tengan que tener por favor si lo voy a preparar pero el mejor libro ¿sabes cuál es? El cielo eso es hay que saberlo leer y los programas son muy exactos porque es predecible Ceci y ellos se movieron al ritmo del cielo de lo que estaba pasando ahí bueno este ¿cuáles son? 15 minutos voy a voy a ¿qué quieren hablar sobre ahora por estos últimos minutos sobre la proporción laurea o sí yo creo que sí la próxima es la última clase ¿quieren que hablemos sobre Venus en la entrega de Tenochtitlán o quieren que hablemos sobre la fundación de Tenochtitlán? los dos no, no da tiempo para las dos digo la fundación de Tenochtitlán es bastante interesante que también mucha gente habla mucho al respecto fundación yo digo que en la fundación porque también al igual que Ceci soy como muy nueva en todo eso entonces darme un clavado a los inicios me va a ayudar mucho fundación también bueno pues vamos a hablar de la fundación y se van a dar cuenta se los adelanto adivinen qué fecha se fundó Tenochtitlán en un uno sí Paclin en un paso cenital ¿dónde? en Montenegro pero lo vamos a lo vamos a ver después bueno vamos a ver ahorita estos 13 minutos voy a compartir aquí mi pantalla lo último de la proporción aurea ya les ya les 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 había compartido el documento de e-mail la clase pasada la había solicitado y igual y lo podemos casar un poco con una breve explicación yo sé que es muy amplia de la piedra del sol el calendario es muy amplia también por eso pero una una breve explicación silla para que cerraramos ¿no? dentro ocho días sí dentro ocho días bueno entonces voy a tratar de que sea rápido no es que no va a ser rápido a lo mejor al principio hablamos un poco de la piedra del sol pero les he comentado ¿no? algo ¿se acuerdan que en la primera clase les hablé sobre sobre la inclinación de la tierra? ¿cómo está? pues está ahí podemos hablar sobre los mitos podemos hablar cómo se lee el águila y el el Nahui y el Naholin que se están ahí entre los dos sí, sí podemos bueno vamos a ver esta parte rápida ya nada más es de la proporción aurea este lo hemos visto la proporción aurea en la historia ¿se acuerdan que ya lo vimos en la entrega programada de Tenochtitlán? lo hemos visto en varias partes en Montialbán ¿se acuerdan que la proporción aurea del año también está en Montialbán de un solsticio a otro solsticio está en Montialbán pero esta parte es la la que voy a presentar de hecho en el en el congreso que tiene que ver con los ciclos planetarios y su relación con el del Tonal Poguali estas ecuaciones aureas y ahí este CECI ahí es donde te vas a dar cuenta que existe un orden y ese orden está embebido dentro del de los números del calendario yo aquí en este documento si no lo tiene CECI lo vuelvo a reenviar lo platico como como pasó como una anécdota este les digo que voy a empezar narrándolo cronológicamente en el agosto del 2022 cuando iba yo al congreso al que al congreso anterior yo iba en el avión y este y me puse a jugar como con mi calculadora como lo hacemos aquí como como estamos en clase a ver 584 entre 260 y así estaba aburrido en el avión yo jugando con 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 mi calculadora y jugando con el 13 con el 20 el 260 el 365 el 869 el 871 este de repente me di cuenta de lo siguiente que al multiplicar el 29.53 que es el ciclo sinónico lunar por uno de los números del calendario nos daba 590.6 días esto ya lo vimos alguna vez no sé si ustedes se acuerdan quiero que lo haga más grande porque no sé si si lo estén viendo ahí está mejor dice ahí está ahí está si se acuerdan de que vimos esto no se acuerdan 29.53 por 20 nos da 590.6 ¿por qué por 20? pues porque es uno de los números del calendario 13 por 20 son 260 ¿están de acuerdo? o sea no es 18 o 25 no es 20 nos da si nosotros multiplicamos 29.53 por 20 nos da 590.6 yo dije ah pues que cool pero entonces de repente dije ay lo voy a dividir entre pues en el año ¿no? lo dividí entre el número 365 590.6 entre 365 y cuál fue mi sorpresa que me encontré que era el valor de fi es decir 20 lunaciones son 590.6 días y al dividirlo entre 365 nos da exactamente 1.618 fue cuando dije wow la luna el movimiento de la luna y la tierra tienen una relación áurea por cada 20 lunaciones hay una vuelta a la tierra de la tierra al sol entonces eso esa es la implicación es lo que significa esta ecuación ¿no? y tienen esta relación áurea esto ya lo habías visto Ceci hazlo no me creas hazlo en tu teléfono el ciclo sinódico de la luna Ceci son 29.53 es decir de una luna nueva a otra luna nueva de una luna llena a otra luna llena son 29.53 días ¿sí? esto ya lo hemos visto clase pero lo repito para Ceci entonces si quieres hazlo Ceci 29.53 por 20 y lo divides entre 365 te da 1.618 que es el valor de fin este fue mi primer acercamiento esto es lo que yo les platiqué ya incluso les mostré esta gráfica donde podemos ver pues que está este justamente estas 20 lunaciones y le corresponde una vuelta a la tierra todavía aquí no tenemos todos los números tronométricos si tenemos obviamente el 365 y tenemos el 20 pero faltaba encontrar otros números ¿qué quiere decir esto? que se genera una relación áurea entre los movimientos de rotación y traslación de la luna a la tierra a manera de que por cada 20 veces que la luna pase de una fase a otra es decir de una luna nueva a otra luna nueva le corresponde una vuelta que le da la tierra al sol eso es lo que significa estos estos numeritos ¿no? entonces ahí Ceci hay un orden un orden áureo ¿sí? después de eso dije bueno voy a voy a seguir investigando y este me di cuenta y recordé que unos meses antes había estado trabajando con las fechas de los tránsitos de Venus frente al sol en este siglo el tránsito de Venus frente al sol está el sol y estaba pasando un el planeta Venus frente a él como si fuera un mini 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 eclipse y vemos un puntito atravesando este el círculo solar los de los de este siglo ocurrieron el 8 de junio del 2004 y el 5 de junio del 2012 ¿cuántos días hay entre uno y otro chicos? ya se la deben de saber ¿cuántos días hay del 8 de junio del 2004 el 5 de junio del 2012? ¿cuántos días no se lo saben hola 2.920 exacto ¿y qué son 2.920 días? el ciclo de Venus ¿no? divídelo entre 584 5 exacto ¿se acuerdan que por 8 años de la Tierra son igual a 5 años de Venus? esos son estos 2.920 días justamente entre estos tránsitos de Venus frente a él por eso es que sé si todo está en el cielo ok y entonces dije ok como dice Lisette como dijo ese rato Lisette yo dije ok eso es cuando el sol pasa frente cuando Venus pasa ay disculpen cuando Venus pasa frente al sol pero habrá una forma de calcular cuando es cuando Venus pasa por detrás del sol desde desde la misma posición de la Tierra me hice esa pregunta y si lo calculé y me di cuenta de lo siguiente esto fue cuando cuando descubrí que hay exactamente del 8 de junio del 2004 a cuando pasa el Venus por atrás del sol hay 7300 días a un 3 de junio del 2024 es lo que dice Lisette ya dentro de poco va a pasar el sol digo Venus por atrás del sol del 8 de junio del 2004 le sumamos 7300 días y llegamos al 3 de junio del 2024 que es cuando pasa Venus por atrás del sol espero que puedan ver aquí mi pantalla no voy a ser más grande eso vemos el puntito aquí que es por enfrente y vemos el mini eclipse y aquí lo vemos por atrás si se dan cuenta que está marcado con esta con estas cuatro rayitas como para resaltarlo 1, 2, 3, 4 y aquí no vemos el puntito solamente vemos las rayitas significa que Venus está atrás ya vieron por atrás del sol pero no les llama la atención este exactamente siete mil trescientos días siete mil trescientos días quien lo divide entre veinte otra vez entre veinte trescientos sesenta y cinco exactamente quiere decir que van a pasar tres veinte años de trescientos sesenta y cinco días para que Venus vuelva a pasar pero ahora por atrás del sol no son años de trescientos sesenta y cinco punto veinticinco como lo maneja el calendario cristiano o la tradición son años vagos por eso es que siempre en estas clases usamos años vagos ok porque acuérdense que si usamos años ajustados se rompe lo que pasa en el cielo esa es la mejor explicación de por qué no ha habido voluntad bueno ya que teníamos estos siete mil trescientos este días pues ya lo demás fue muy sencillo ya teníamos entonces ya podríamos vincular estas ecuaciones ya habíamos visto este chicos esta ecuación la que descubrí al principio ¿se acuerdan? si nosotros veinte por veintinueve punto cincuenta y tres lo dividimos entre trescientos sesenta y cinco nos da fi pero otra forma es despejarlo y pasar el trescientos sesenta y cinco pasarlo al otro lado de la ecuación y tenemos entonces esta otra ecuación lo que hice fue muy sencillo multipliqué otra vez veinte de este lado y veinte de este lado y de esa manera no altero la ecuación ¿están de acuerdo? espero que sepan un poco de álgebra de lo que significa esto ¿quieren que lo haga a mano? ¿sí? bueno déjame voy a dejar de compartir esto y si me lo permiten denme un segundo ¿cómo era compartir pantalla? compartir pantalla lo voy a escribir sí voy a hacer la transmisión me dice si ya están viendo mi pantalla chicos ¿ya la ven? sí ¿sí? bueno ¿se acuerdan cuál era la ecuación? era veintinueve punto cincuenta y tres por veinte por veinte y se dividía entre trescientos sesenta y cinco y esto es igual a fi ¿se acuerdan? si pasamos el trescientos sesenta y cinco para acá entonces nos queda veintinueve punto cincuenta y tres por veinte en un segundo por veinte es igual a fi por trescientos sesenta y cinco ¿sí? ¿están de acuerdo? lo único que hice fue pasar si está dividiendo pasa multiplicando ¿no? de este lado ¿ok? ya que tenemos esta ecuación entonces multipliqué veinte en ambos lados la ecuación veinte por veintinueve punto cincuenta y tres por veinte es igual a veinte por fi por trescientos sesenta y cinco o sea no importa si si pongo este lado y este lado no se va a alterar porque estoy poniendo la misma cantidad de las dos de los lados de ecuación esto se puede sintetizar veinte por veinte son cuatrocientos por veintinueve punto cincuenta y tres ¿ya ven? multipliqué este por este el orden de los factores no altera el producto nos dice las reglas ¿sale? y después de este lado multipliqué veinte por trescientos sesenta y cinco ¿cuál es? que ya vimos siete mil trescientos ¿no? siete mil trescientos ajá este lo multipliqué por esto entonces son siete mil trescientos por fi ¿estamos de acuerdo? y entonces ya teníamos el número de siete mil trescientos y siete mil trescientos ya vimos que se vincula con Venus ¿no? como ya lo habíamos visto ¿estamos de acuerdo? ¿sí? sí ok entonces lo que hice ahora fue lo siguiente dividimos entonces este lo que sería ¿cuánto es siete mil trescientos entre quinientos ochenta y cuatro? hola doce punto cinco exactamente entonces ya tendríamos la siguiente cosa cuatrocientos por veintinueve punto cincuenta y tres es igual a doce punto cinco por cinco ochenta y cuatro por fin ¿no? o sea este siete mil trescientos lo convertimos en este ¿están de acuerdo? no estamos alterados en ninguna parte de la ecuación ¿sí o no? ¿sí? ok y entonces pues ahí ya teníamos ¿no? teníamos de este lado la luna y tenemos de este lado Venus y tenemos de este lado Fi ¿ya vieron? entonces ahí ya tendríamos algo mucho más sencillo de entender esta fue de la primera las primeras este correlaciones que yo yo este descubrí voy a borrar esto chicos ya este para para este poner otra aquí un segundo ¿qué se hace así? no el está este ok al hacer otros despejes como ya lo lo esa ecuación la sintetizamos de la siguiente forma ahí tenés un segundo aquí ¿será esto? ¿erá con esta? ¿será con este? ¿será este? ¿será este? sí, ahí está 400 veces la luna es igual a 20 veces el por 365 por fi esto es igual como ya vimos a 12 veces 12.5 veces el ciclo sinódico de Venus que requiere 184 por fi ¿sí? todo esto se despejó y nos quedó ahora despejemos fi entonces nos queda como 400 veces la luna sobre 20 veces el año vago y la otra nos quedaría como fi es igual a 400 veces la luna entre 12.5 veces el ciclo sinódico de Venus de 584 hasta ahí vamos bien chicos ¿sí? ahora vamos 400 entre 20 ¿cuánto es? para eliminar esto de aquí 20 exacto entonces nos queda 20 veces la luna sobre el año vago y ahora 400 entre 12.5 para eliminar este número ¿cuánto nos queda? 32 exacto 32 veces la luna sobre el ciclo sinódico de Venus y ya teníamos estas estas ecuaciones entonces ¿no les parece maravilloso? esto es igual a fi y esto es igual a fi si nosotros multiplicamos 20 veces la luna y la dividimos entre 365 que sería esto nos da fi como ya les había enseñado que fue mi primer descubrimiento pero aquí lo interesante es como ya nos ya estamos vinculando a Venus 32 veces la luna la dividimos entre 584 nos da también fi ¿quién lo hace? el valor de la luna es 29.53 ¿no? ¿por cuánto? ¿por 22? no 32 por 29.53 y lo divides entre 584 ¿no? 1.617 exacto ¿ya viste Ceci? ¿cómo tienes a Venus tienes a la luna y tienes a este a Fi a la Tierra moviéndose al ritmo de Fi y se dan cuenta de cuánto es este más este ¿cuántos 20 más 32? 52 exacto ¡tarán! qué loco ¿no? ¿qué opinan? ahora ¿cómo se relaciona con el tonal Poguali? ¿quién divide 7.300 ese mismo número entre 260? 28.07 exacto como vemos no es un número exacto ¿no? o sea 7.300 entre 260 ¿cuántos son? 28.07 28.07 o sea son 28 tonal Pogualis más unos 10 ¿no? multipliquemos 28 por 260 ¿cuánto es? 7.280 7.280 ¿cuánto nos falta para 7.300? 20 exactamente 20 ¡cuá! una veintena quiere decir quiere decir que entonces fi es igual a 400 veces la luna sobre 28 tonal Pogualis más una veintena ¿ya vieron? ¿quién lo quiere hacer? es decir 29.53 por 400 y lo dividen entre pues obviamente 7.300 ¿ya vieron? sí y entonces ya tenemos las tres ecuaciones ¿no chicos? ¿no? las tres ecuaciones que vinculan a los números cronométricos las voy a escribir ¿eh? fi es igual a 20 multiplicado por la división de la luna entre años vanos entre 365 fi es igual a 32 veces la luna dividido entre el ciclo sinónico de Venus así de sencillo ¿eh? ¿ven qué bonito? y fi es igual a 400 veces la luna dividido entre 28 veces el tonal Poguali más 20 días y ahí ya tenemos la luna tenemos el año vago tenemos el ciclo sinónico de Venus y ya tenemos el tonal Poguali todo eso que venimos hablando ¿sí chicos? pero ahí no termina la cosa ahí no termina la cosa voy a trabajar ahorita nada más con esta de aquí voy a eliminar esta de un segundo voy a eliminar esta y voy a eliminar esta palomita que fue nuestra ecuación primigenia ¿se acuerdan? ¿sí? ¿hola? 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 ¿alguien que me diga? sí ok sí sí 3 entre 3 es 1 ¿no? cualquier número multiplicado por 1 pues es la misma unidad pero ¿qué pasa si ahora multiplican 20 por 13? ¿cuánto es? o sea multiplicamos este por este 260 260 y este 1 que está aquí por este es algo ¿qué nos da? 20 por 13 son 260 veces la luna es igual pi es igual a 200 veces la luna sobre 13 veces el año bajo ¿ya vieron? ¿por qué también sale el número 260 con la luna y con el año bajo? ¿y si les da o no les da? 260 veces 29.53 entre 13 por 365 ¿quién lo hace? hola ¿sí? ¿les da? ¿sí? sí, sí, da ¿ya vieron? entonces ahí ya tenemos el tonal Poguali tenemos a la luna y 13 años vagos no 13 años de 365.25 ni 24 22 sino años vagos por eso no se usan años con bisiestos ¿sí? y finalmente la última ecuación chicos déjenme eso los voy a poner ¿no? ¿les parece maravilloso? a mí está a mí está se me hace elegantísimo ¿no? pues ustedes no se les hace muy elegante esa ecuación 13 años de la tierra si ustedes multiplican 260 veces la luna y la dividen entre 13 años de la tierra nos da vi no hay mejor expresión ¿no? para poder vincular los números del calendario y los movimientos de la de la tierra y de la luna estas son de las primeras personas que ustedes lo conocen ¿eh? no no hay más de una treintena de personas que conozcan esta ecuación ¿qué opinan chicos? hola hola ¿por qué creen que pasa esto? hola señora porque todo sigue un orden un ritmo parece parece que no está ordenado ¿qué opinas Ceci? en este orden que hablabas sí justo también me vino a la a la mente este que es un orden que todavía no alcanzo a entender o sea sí pues o sea no es como que lo quiera ver como fe ¿no? pero es que es como algo que no que todavía no entiendo pues ¿no? pero ahí está y veo que existe lo puedes comprobar entonces ajá pero es como pero luego hacerla ¿por qué 260? ¿por qué 13? o sea eso es como ya esta parte del ser humano que le quiere meter el este lo quiere adornar ¿no? y meterle el por qué siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? este pero es que está bien interesante y sí 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 es como los números no mienten ¿no? y tampoco el cielo y el ajá sí tampoco el cielo miente los movimientos son presibles pero ¿qué creen? ¿habrá alguna que pueda relacionar a los tres? la luna el año vago el siglo sinórico de Venus ¿habrá una que lo relaciona a los tres? ¿se las dejo de tarea o se las enseño? ¿está ahí en el en el archivo que nos mandó? sí está en el archivo pero ahí va chéquense esto y esta es todavía la que relaciona a los tres pi es igual 52 veces la luna dividido entre el año vago más el ciclo sinódico de Venus ¿quién lo hace? ¡ay! ¡qué feo escribo! ¿verdad? están re feos mis números bueno es que estoy escribiendo con estos lapicitos de de iPads si les da o no les da ¿sí? 1.618 sí ya vieron entonces aquí tenemos a la luna tenemos a Venus tenemos a la tierra multiplicado por un factor 52 que es 4 por 13 son 52 y tenemos la proporción aurea todo esto exactamente entonces una relación entre la tierra Venus y este y la luna moviéndose al ritmo de Phi y ya vimos en la ecuación anterior que también se mueven al ritmo de los números propios del calendario 260 365 584 ¿ya vieron? ¿qué fue primero el calendario? o la 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 gallina o el huevo ¿no? ¿por qué salen los números de sí? yo creo que porque están embebidos el calendario es un resultado de los movimientos de los astros entonces al al ser observados los movimientos de los astros y utilizar su matemática estaban embebidos estos números ¿sí? entonces el calendario de Anágua que es un calendario áureo ¿ok? voy a darles una última ecuación esta está bien bonita también bueno yo creo que está bonita ¿cuántos es el ciclo de fuego nuevo? ¿cuántos días son? ¿se acuerdan? sí 18.980 sí 52 por 365 es igual a 73 por 260 esto es igual a 18.980 días ¿están de acuerdo? sí aquí está esta igualdad ¿no? Donal Poguali y la Tierra el año de la Tierra ¿ok? bueno pues ¿qué creen? hay una forma también de poner uy está en la hay una forma de integrar a phi con esto y está bien bonita chéquense phi es igual a 1040 veces la luna dividida entre 73 veces el tonal Poguali ¿qué es 73 veces el tonal Poguali? el ciclo de fuego nuevo ¿no? ¿sí? y ahí les va la otra phi es igual a 1040 veces es la luna dividido entre 52 por 365 ¿sí les da? ¿sí les da? dime Erick ah ya se va Erick nos vemos Erick bye 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 dime Erick es que eso que parece tan simple es la demostración de que no hay que ponerle nada a los astros nada al sol nada a Venus nada a la luna ni aumentarle días ni quitarle días ni ponerle horas ni quitarle horas simple y sencillamente se cumple más allá de querer nosotros como humanos forzar la muerte así es solito ¿se acuerdan que cuando vimos este años bajos años vagos y años trópicos les dije ¿qué hicieron los mesoamericanos? nada se sentaron a esperar generación tras generación esperar y esperar observar y observar exacto entonces bueno pues ahí estas son las ecuaciones que quería compartirles lean el documento porque el documento trae muchas más cosas esta era la parte que yo quería mostrarles justamente de lo que era la proporción áurea en las fórmulas y los los de 40 ay yo no sé si hice la división bien porque según yo dividí 1040 entre 18.980 me sale 0.05 pero es que multiplicar 1040 por 29.53 ¿cómo? 1040 por 29.53 o sea son 1040 naciones y 1040 son 260 por 4 sí se vuelve así ahí me estoy diciendo de memoria sí ¿sabes? sí sí son ¿sabes? ¿sabes? con unas ecuaciones tan sencillitas o sea la eliancia de estas ecuaciones es como el E es igual a la mc al cuadrado sencillita pero todo lo que quiere decir ¿no? cómo cómo pasas de la energía a la materia y aquí cómo englobamos los movimientos de Venus la tierra y el tonal y el ciclo del foco nuevo y lo englobamos en cómo la naturaleza construye el ritmo esa proporción divina la divina proporción ahí está el orden ¿sabes? cuéntanos qué pasa por tu mente este pues sí es que está ahorita estaba dividiendo cuántos son 1040 entre 13 bueno nada más por nada más por no dejar ¿no? o sea es que como que debe haber alguna bueno o sea no bueno los números ahí están pero a lo que veis como qué eventos habrán sucedido o sea si si tomamos como el año cero o hacia adelante este 80 lunaciones 1040 lunaciones bla 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 como una proporción áurea pero de este de qué ¿no? o sea de la humanidad bueno si es que ya uno entra en temas pero como decían en las clases o si es que uno luego se mal o sea se viaja así como sigue de braille a cien mil temas y lo que puede significar pero pues como decía no este pues sería aventurarse demasiado o sea yo que apenas estoy empezando a conocer esto es como como realmente really o sea crees que realmente puedes tener una interpretación de lo que esto significa es como ok esto existe y tratando desde la desde una parte desde una postura muy humilde así de que pues es hasta es esto ¿no? hasta que ahorita estas son mis capacidades de comprensión en este momento determinado de mi vida y y porque si uno si yo me pongo a interpretar números de donde no si no me he puesto a ver el cielo primero para empezar o sea no sabía que Venus salía con la con la luna o sea de ese tamaño ¿no? así que este y pensó que es como lo que ha pasado que que luego se ponen luego pues mucha gente empieza a interpretar cosas y que igual y no tienen nada que ver ¿no? y pues que sé quien tiene la realidad verdadera más que el cielo los números y este y eso y nada más me queda una duda no sé si habría algún nombre digo ahorita que estaba hablando de los Tlaxoani ¿algún nombre de los especialistas de las cuentas? sí se les llamaba Tonalpou Tonalpou y hay como o sea y hay algún estudio del linaje del Tonalpou o sea como su árbol o yo que sé de dónde viene ¿no? yo te puedo hablar del mío nada más mi abuela es un uno cipacti y del nacimiento de mi padre de la fecha de nacimiento de la fecha de cumpleaños de mi abuela a la fecha del cumpleaños de mi padre los números cerrados obviamente son 260 días yo creo que por ahí mi linaje calendario viene de mi abuela por los los que se los mostré una vez en alguna de las clases bueno chicos creo que ya nos pasamos como media hora pero estuvo interesante ¿no? y lanzamos bastante cositas terminamos de ver el 819 y con esto de la proporción ahora bueno este pues si quieren empezamos a escribirlo Edi y Z dejando Z y sus comentarios finales vamos a desbrayar yo me quedo con dos cosas dos cosas dos cosas una el pleito mental que he tenido desde hace muchos años entre libre albedrío y este y determinismo ¿no? me cuesta mucho trabajo entender comprender asimilar que todo lo que nos estás mostrando ya se sabía ¿no? o sea como si como si lo hubiéramos dado o definitivamente aceptar que somos los las las marionetas los los instrumentos a través de las cual el universo vibra y se materializa ¿no? este son las dos y y esto último las 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 tan simple que es llegar a estas ecuaciones pero tan complicado poderlas demostrar y el camino ¿no? que para llegar a esas dicen que cuando hace alguien hace las cosas sencillas es porque es muy bueno y se ha convertido en maestro entonces lo complicado hacerlo tan simple cuatro o cinco ecuaciones wow me voy con esas dos cosas ¿no? ¿cómo la danza del universo se puede demostrar matemáticamente a través de a través del don Alpohuali y cómo puede estar influyendo o como determinismo o como parte de de intervención o en la parte media y entraremos en la cuántica ¿no? convertirnos en observadores para poder intervenir en esa creación del universo yo creo que una media de los o una relación armónica como lo hemos visto ahora en la mujer 1.6 veces está el universo y contra uno nosotros no sé es de rayado como dices dime bueno yo solo quiero compartir una situación que tuve de cómo los números calendáricos penetran el inconsciente porque hace unas semanas antes de la clase de la proporción aurea yo había soñado con una fracción que era 60 entre 55 y me daban instrucciones y la saqué y saqué una fecha calendárica pero entonces después de ver las clases del profe y también de leer el pdf que nos mandó hice ahí todo un desmadre entonces lo que hice fue dividirlo dividí 60 entre 55 y me dio 1.09 muy cercana al 1.06 entonces lo resté y me dio 0.52 o sea 52 4 o 3 escenas y dije guau o sea mi inconsciente lo sueña y es que empezamos yo creo que eso pasa yo llevo 13 años 13 2010 sí 11 años desayunado comiendo y cenando calendario de verdad y empiezas a manifestar cosas y empiezas a estar tan metido en eso que ya te vuelves como un canal para poder encontrar estas estas cosas pero me resulta muy extraño porque por ejemplo yo no sabía lo que íbamos a ver en la clase por cenáurea hasta que yo vi la clase el día siguiente dije guau son fracciones yo también soñé con fracciones entonces bueno y también a mí en el consciente no me gustan mucho los números pero realmente mi inconsciente me habla mucho a través de números no sé entonces ahí está la prueba y también cuando lo desnuzo todas esas siglas que dan realmente tiene una correlación calendárica y se me hace impactante super bien super bien gracias Alex me encantan las caras que es me quedo sin palabras no pero retomando el tema pues justo estaba leyendo la parte de que el tiempo es cíclico y que eventualmente dentro del ciclo se repiten condiciones ¿no? entonces ahí es donde donde igual me quedo ahí como entre si existe o no el libro albedrío pero esta parte que estaba leyendo de que se repiten las condiciones es donde para mí encaja esa parte del libro albedrío porque se dan las condiciones pero ya el libro albedrío hace que el evento se repita de la misma forma o no que en el pasado entonces ahorita que estábamos viendo las ecuaciones y los números pues sí me hizo me resonó y me hizo más sentido ¿no? pero sigo pensando que nos falta muchísimo por encontrar este creo que fue Ceci la que lo mencionó hace rato de las civilizaciones o sea los Olmecas es lo que hemos encontrado pero ellos ya tenían cierto conocimiento que obviamente y creo que ya lo había mencionado también debe venir de algo más atrás porque todos han observado eso lo que me molesta es que a mí no me enseñaron a leer el cielo en la primaria esa clase debió haber sido básica me acuerdo mucho cuando yo era niño siempre me gustaba observar el cielo y yo le preguntaba a mi abuelo y pues mi abuelo pues medio sabia y medio no pero pero siempre tuve esa curiosidad de observar el cielo y y ahora por eso me da coraje porque nadie me enseñó y ahorita ya ya siento que este que ya ni puedo ver el cielo por toda la contaminación lumínica que existe en las ciudades entonces este pues ni modo tendré que irme a vivir a una montaña o algo donde no haya tanta luz para poder leer bien el cielo como quiero gracias alex si oye qué gusto verte sé que tú estabas viendo las transmisiones y que pues te levantaste temprano si hoy me tocó madrugar pero es que o sea es que yo le decía a mi esposo le dijo no pues es que no importa porque ya son las últimas dos clases y quiero aprovechar realmente o sea si estaba como bien retrasada y me puse en las pilas tuve toda la semana viendo las clases entonces como como que estuve en la absorción toda la semana y este y si si este quería aprovechar estar porque digo no se comparó o sea yo veo como los videos y el intercambio no de que se da en la clase pues es ajá y es como que está muy padre yo decía yo quiero y ya pues ya este viernes y el próximo viernes me voy a conectar ojalá se hiciera clases de todo un tonal powali 260 días de clase pero pues está medio difícil pero bueno hay la límite chica este y bueno lo que yo creo que agarré un montón del micrófono pero lo que lo que quisiera nada más o sea lo que me digo todo es maravilloso y es como wow y es super interesante y todo pero lo que a mí me marca más de este descubrimiento para mí es la parte de que en las antiguas en las antiguas como comunidades o pues nosotros analizados ¿no? como no se trataba de uno o sea se trataba de la comunidad o sea es que irse a parar a ver al cielo yo si yo si me pongo a pensar en eso a mí en qué me beneficia o sea esta parte de o sea ¿y qué? ¿no? o sea yo que prefiero irme a yo que sé hacer algo que para mí en vez de ver las estrellas y compartirlo con mi comunidad y entre todos saber de qué se trata y ah pues sabes qué pues cuando la luna está ahí es que quiere decir que este va a llover ¿no? entonces oye sabes que el culanito siempre hay aquí o así entonces esta parte comunitaria y esta parte de qué que no esté no era desde un punto de vista individual como como que realmente si era una unidad ¿no? una como una unidad la unidad y así se movían entonces tanto avance tanto y pienso que eso es como como ya ahorita es yo 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 y esto está súper padre entonces a mí lo que este lo que me encanta es cómo usted nos comparte esto y que nos dice es que yo quiero que ustedes se formen yo quiero que ustedes esto es para ustedes esta información tiene que estar allá afuera y es esa parte de que yo me quedaba wow qué padre hay mucha gente que no o sea es así como mi descubrimiento o sea es mío casi casi column y y se quedan con su información y no la comparten y es como ya me esto se me hace como súper maravilloso este entonces muchas gracias por enseñarnos y por compartir lo que ha encontrado y descubierto muchas gracias bueno que bueno que estabas aquí para este entonces hablaste todo lo que no hablaste las 12 gracias gracias quien sí pues pues antes que nada gracias gracias porque fue para mí una de las mejores clases que hemos tenido o sea todas han sido geniales pero esta clase para mí fue muy importante mucho hace unos días hicimos una toma de hongos fuimos a visitar a los maestros y a mí me revelaron muchas cosas y entre esas cosas me revelaron al sol a Venus y a la luna y no sabía que hoy ibas a tocar eso entonces si te pregunté ahorita lo de los que me dijiste que son rayos de sol es porque estuve así me llevaron a eso y me enseñaron muchísimas cosas que lamentablemente no entiendo y todavía no las entiendo porque me las mostraron pues tampoco lo sé pero no sabía que hoy se está cortando mucho no sabía que hoy ibas a tocar estos estos temas ni una relación entre el sol y Venus y la tierra te digo fue algo muy muy raro que yo todavía ni siquiera asimilo todo lo que me enseñaron me mostraron todo lo que vi a todos los lugares donde me llevaron ya posteriormente ya me gustaría platicarlo más cuando lo termine de asimilar este pero sí o sea hoy fue para mí una clase muy importante muy reveladora muy muy de destino quizás tampoco quiero caer en esos temas de pues en esos temas estoy bien aquí estoy bien en esta línea en la que en la que estoy no no irme hacia otros lados porque 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 me siento porque sé que ahorita no puedo abarcar más de lo que de lo que no si para estar aquí todos los viernes se hace un gran esfuerzo ¿no? entonces pues sí entonces pues muchísimas gracias muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros por enseñarnos tantísimo y una vez más ¿no? hace el reconocimiento a tu trabajo porque es es genial y te vuelvo a decir yo no sé cómo le haces pero muchísimas gracias creo que fue bien sencillo nada más jugando con la calculadora en un avión bueno se los agradezco a todos este bien lo dijiste Ken si estemos aquí todos los viernes pues es este un una ofrenda y como se les dije el calendario no es para todos solamente para quienes están aquí esa es la cuestión o sea el esfuerzo es el que se hace este pues les agradezco muchísimo ya es tarde y les agradezco que en lugar de un bar tomando chéves estén aquí conmigo bueno Ceci pues despertándose pero sale nos vemos entre ocho días entonces hablemos de la fundación de Tenochtitlan y de la piedra del sol un poco sale gracias un aplauso para ustedes nos estamos viendo así